Hay otra publicidad, otro anuncio del Chamuchumbi, a la altura de Roca de Bergallo, con Pershing, en el límite de Magdalena, con Jesús María, estando al frente de la Residencial San Felipe. El Chamuchumbi, al frente de la Residencial. El Chamuchumbi, al frente de la Residencial. Ahí está justo al frente, ahí ya cruce la pista. Ahí está la otra publicidad, el otro anuncio de Magdalena, de la tarjeta del vecino, puntual. Ahí está el anuncio de Chamuchumbi y atrás la Residencial. Y la Luna, ahí está la Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!